El torneo radicaba en juntar escuelas de nado sincronizado y el nivel de categoría juvenil A de federadas. A su vez con Karina quisimos darle un impronto un poco más oficial y traer el curso para jueces de árbitro, de jueces nivel G para nado sincronizado. Arrancó el viernes, fue toda la jornada del viernes, la jornada del sábado y lo que llevó de la mañana. En lo que es nivel promocional tenemos de Santa Fe, Córdoba, que por suerte creció mucho estos últimos años y tenemos actualmente cinco escuelas. También viene una escuelita de La Plata, de Buenos Aires y Rosario. Y Federadas, Mar del Plata se suma y Buenos Aires, Ciudad y Nademos, que son dos clubes bastante importantes. Y bueno, GER trajo a escuela y Federadas también. Bueno, la federación se está abriendo mucho, hemos podido avanzar mucho con Karina, con las escuelas. El Club Instituto está creciendo, el Colegio Taborín tiene sus adeptas. Acá se ha iniciado hace tres meses recién la Escuela del Kempes, que es inclusiva, tiene niñas con algún tipo de discapacidad. Estamos consiguiendo crecer. Tenemos 45 nadadoras juveniles A participando en este torneo. Y lo bueno es que también tenemos muchas escuelas. O sea, tenemos más de 100 nadadoras de escuelas principiantes de distintas partes del país. O sea, que son, bueno, el semillero justamente de esa disciplina, ¿no? Con el cambio de las nuevas reglas en el lado sincronizado se necesitan tener muchos jueces en una competencia. Entonces, necesitamos, digamos, que, bueno, los jueces participen en distintas competencias y eventos que se realizan. Por lo tanto, estamos contentos de que las federaciones decidan realizar cursos. Y, bueno, después cada uno seguirá haciendo la carrera hasta llegar a los distintos niveles internacionales del juece. Bueno, el nado sincronizado en nuestro país principalmente ha crecido bastante a nivel internacional. En distintas competencias internacionales hace años, años atrás, perdón. O sea, no teníamos muchas representantes. Hoy por hoy tenemos representantes en los Juegos Panamericanos con equipo en los Juegos Mundiales. Tenemos el dueto olímpico que se ha presentado en Londres 2012. Nosotros ahora en coreografía solamente estamos evaluando a las chicas federadas, las de escuelitas solamente hacen exhibición. Sí, ahora este es el que nos dicta el curso y él es, de verdad, el que está, bueno, guiando todo el crecimiento de jueces y de nadadoras en Argentina. Sobre todo esta categoría que es Juvenilá, en los últimos años están creciendo un montón. Gracias a todo el avance que tuvieron pudieron participar en el Sudamericano y tuvieron resultados muy buenos. Quedaron con medalla de bronce y, bueno, esperamos que siga creciendo así el nivel. Bueno, nosotros somos de Rosario, vinimos con dos categorías. Primero con las escuelitas principiantes y con Juvenilá. De Juvenilés A son 25 y de Escuela son 14. La escuela es el primer año, así que es el primer torneo, pero, bueno, muy contentas también de la emoción de ser el primer torneo y de tirarse al agua así frente a tantas personas también. Somos ex nadadoras y, bueno, en nuestro club muchas de las profesoras de nado son ex nadadoras y hace más o menos cinco o seis años que damos clases. ¿Cómo es tu nombre? Inés. ¿De dónde son? De Rosario. ¿Y qué están haciendo acá? Venimos a competir por más sincronizadas. ¿Y cómo les están viendo? ¿Cómo vieron el nivel acá? ¡Bien! 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 ¡Bien!